Mantener medidas de bioseguridad como uso de tapabocas en lugares cerrados, aglomerados o con poca ventilación es el llamado que hacen las autoridades de salud en el Valle del Cauca ante el aumento de las consultas por enfermedades respiratorias. Tenemos infección respiratoria aguda por varios virus, tenemos influenza, neumococo y COVID, aunque el COVID ha bajado en estas últimas semanas. Esta semana tuvimos solo 34 casos, pero dos personas fallecidas. Aunque el número de casos de COVID-19 bajó en las semanas anteriores, durante la última se registraron 162 casos positivos. En este momento del retorno a nuestra vida laboral, a la vida escolar y al inicio de este nuevo 2023, la invitación es a cuidarse, a tener un puente tranquilo de retorno a casa o de retorno a actividades y sobre todo de vacunación. Sería muy importante que papás, niños, adultos se vacunen. Tenemos disponible la vacuna para el COVID y las vacunas regulares. En caso de presentar síntomas relacionados con alguna enfermedad respiratoria, se recomienda mantener aislamiento, lavado de manos y estar atentos a la presencia de signos de alarma como respiración rápida, dificultad para respirar y saturación para acudir a los servicios de urgencia. Gracias. 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 Gracias.